Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hoy comenzamos esta edición especial de Informativos UMH en un horario poco habitual y es que pasan 15 minutos de las 2 de la tarde. Hace escasos minutos acababa de concluir el solemne acto de apertura oficial del curso académico 2017-2018. La ceremonia de este año ha sido especial ya que ha coincidido con el 20 aniversario de la creación de la UMH y con la apertura oficial del curso de las Universidades Valencianas. Han podido seguir la retransmisión en directo de la apertura oficial aquí, en Radio UMH, pero ahora podrán escuchar algunos de los fragmentos más destacados de la lección inaugural que ha pronunciado el Catedrático del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UMH, José María Azorín Poveda. Bienvenidos, en cualquier caso, a este espacio de actualidad universitaria que hoy estará centrado, naturalmente, en la inauguración del curso de las Universidades Públicas Valencianas. Reciban un saludo de mi compañera Nuria Morilla en la locución, el de Bayron Balcazar en los controles técnicos y el mío propio. ¡Comenzamos! Así inauguraba el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, el curso académico 2017-2018 de las cinco universidades valencianas. En este acto, el máximo representante de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, ha señalado la diferencia que existe entre España y otros países en la destinación de recursos económicos para la enseñanza superior. Y una reflexión en voz alta. Si realmente estamos convincidos de la sociedad en el futuro, le estamos a saber que el conocimiento y la innovación deberíamos homologarnos con los países de nuestro futuro. El 1,2% del PIB que destina a España a la enseñanza superior está lejos no solo de los más avanzados, como el 4% de Finlandia, sino de la media europea, el 2%. Por lo que debería plantearse con urgencia su incremento para comenzar a revertir la situación actual. Es algo que viene reivindicando la CUE desde hace tiempo, pero que desafortunadamente nuestros representantes políticos siguen sin tener en sus agendas acuciados por otros temas más preventorios y cortoplacistas. No obstante, el rector de la Universidad, Miguel Hernández, también ha celebrado la reducción de las tasas para los estudiantes. Los rectores públicos valencianos hemos celebrado que nuestra Consejería haya reducido ya las tasas estudiantiles en un 7% y ha anunciado que para el próximo año llegará un 15%. Es una medida que aplaudimos y que veníamos reclamando en defensa de nuestros estudiantes con recursos más limitados. Sin embargo, la mejora de la situación del personal de administración y servicios de la UMH ha sido otra de las reivindicaciones por parte del rector de la Universidad Miguel Hernández. Le escuchamos. La situación de la Universidad Miguel Hernández es especialmente preocupante con lo que respecta a su votación de paz. Le damos con urgencia que se nos autorice a reformular nuestra plantilla para situarnos al primero en resto de universidades valencianas. Hace más de dos años diseñamos una nueva remité que no fue aprobada y por anterior gobierno económico de memoria actual a pesar de justificar en nuestra memoria que nuestro presupuesto podría absorber el incremento de financiación permanente. No parece irrazonable que en el informe CIC del año pasado la UMH fuese la universidad española que menos gasta por cada empleado estando en el informe de este año y prácticamente la misma situación. Por ello, vamos a actualizar nuevamente la MPT para aceptarnos a negociar confiando en la buena disposición de la UMH. Por otro lado, uno de los personajes destacados de esta ceremonia ha sido el catedrático del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UMH José María Zorín Poveda, encargado de impartir la lección inaugural. En su discurso, titulado Interfaces cerebro-máquina basadas en las señales electrocefalográficas ha abordado los avances tecnológicos conseguidos gracias al trabajo conjunto de ingenieros y neurocientíficos. Le escuchamos. La posibilidad de controlar dispositivos con el pensamiento que ahora ha limitado al género de la ciencia ficción. Sin embargo, hoy en día, gracias al trabajo conjunto de ingenieros y neurocientíficos, sabemos que es en realidad una lenta. Si no es posible controlar dispositivos únicamente aparte de nuestra actividad cerebral mediante lo que se denominan interfaces cerebro-máquina. Asimismo, el profesor Azorín, que también es el director del grupo de investigación Brain Machine Interface System Lab de la UMH, ha detallado el desarrollo por parte de la Universidad Miguel Hernández de una interfaz cerebral que permite controlar un robot planar a partir de la actividad cerebral de la persona. En la Universidad Miguel Hernández desarrollamos un interfaz cerebral que permite controlar un robot planar a partir de la actividad cerebral de la persona, detectando si la persona está pensando en un movimiento de su brazo derecho o de su brazo izquierdo. Esta interfaz registra la actividad cerebral de la persona ni hay que necesitar todos, por lo que no es principalmente la zona del corte esmoto. Mediante un procesamiento basado en el periodograma y un clasificado basado en máquinas de recto soporte, la interfaz es capaz del step-time lateralmente de la persona. En esta interfaz, la persona con todo el movimiento a derecha o izquierdo de un cursor en pantalla, según la teléfono realizada, tiene la finalidad de, en primer lugar, indicar si quiere mover el extremo del robot en horizontal o en vertical, para seguramente indicar si quiere mover el extremo del robot hacia arriba o hacia abajo, simplemente indicó un movimiento vertical o hacia izquierda o hacia derecha, simplemente indicó un movimiento horizontal. De este modo, la persona puede controlar el movimiento del robot únicamente mediante su actividad cerebral. Y, bueno, si hablábamos anteriormente de esa bajada de tasas de un 7% durante este curso, que será de un 15% el próximo año, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, se ha pronunciado sobre la deuda económica que la Generalitat mantiene con las cinco universidades valencianas. Estamos con la voluntad de pararlo y que se está viendo y estamos mejorando, como he dicho, por ejemplo, ahora hemos mejorado en lo que es el acceso a los estudiantes, también en la carrera profesional y también, desde luego, lo que se está descerrando con la sociedad de la deuda, en este momento, a ver qué parte del conjunto de la deuda, que no existe solo en la medida de nada, sino que existe en el conjunto del sistema industrial valenciano, pues se puede ir, bueno, pues se puede ir. Cumpliendo, ¿no? Ahora, es evidente, y por eso quiero apreciar una vez más, el apoyo de las universidades valencianas al cambio de la financiación. En estos momentos, el único anclaje definitivo para resolver los problemas de financiación de las universidades son, desde luego, los mismos que para restos sectores es un nuevo sistema de financiación, justo con la voluntad de la financiación. Asimismo, en esta ceremonia, el rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, ha inaugurado la instalación de la obra inédita de Pepe Azorín, Nuestra Mano, en el vestíbulo del edificio rectorado y consejo social del campus de Elche. El artista ha destacado la proyección internacional de sus obras. Le escuchamos. En ese sentido, también se ha puesto en abierto y en línea el catálogo completo de todas las obras artísticas que componen el patrimonio artístico de la UMH. Además, durante la ceremonia se han entregado distinciones al personal de la UMH, que ha finalizado sus servicios en la universidad el curso pasado por jubilación o fallecimiento. Por último, destacar también la proyección del vídeo Un Año en Imágenes, realizado por el Servicio de Comunicación, en el que se han mostrado las diferentes actividades que se han realizado desde la Universidad Miguel Hernández. Desde el primer premio, conseguido por el equipo guepardo UMH, en la categoría de Mejor Innovación Tecnológica en Motostudent 2016, hasta la inauguración de un comedor con capacidad para 600 estudiantes en Nemba, Ruanda. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, martes 26 de septiembre de 2017. Le damos las gracias a nuestros compañeros de Radio UMH por la cobertura en directo y a los compañeros del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación por haber ofrecido las imágenes del acto a través de YouTube. Nosotros volvemos mañana, a las 2 de la tarde, con más información sobre la UMH. Hasta entonces. ¡Gracias!